Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra, y peli rosa, al seducirla ya se me pone nerviosa. Otra cosa, duele otra cosa, se ve que en la cama, duele talentosa. Los ignora, por más que la cosa, cuando otra me habla, se pone celosa. Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra, y peli rosa, al seducirla ya se me pone nerviosa. Bien, ni que decirlo, mamá, tu eres otra cosa. La mujer es como tú, solo hay que tener esposa. Tengo que hacerlo, esa corrida no reposa. Si le falla y el corazón te lo destruye. Si te quieren tener, no se va a poder, ni que ella pa' mí se va a poner. Contigo nadie se va a contener, te quiero comer sin detenerme. La cartera, pa' mí dile que tú no eres cualquiera. Van a coger la envidia que se enteran, que por qué pa' mí no está soltera. Era mi reina, ahora es mi diosa, ya se lucir a las demás como envidiosas. Mi peli negra, mi peli rosa, te seducirla ya se me pone nerviosa. Ya, a la tumba la hace lucir mal, a la tumba lo pone a alucinar. Ey, yo me embarqué con esa pusima, no es la primera ni la última. Yo te lo juro que a esto no le vi final, que más de la medicinal. Aquí hay que tenerte de principal. A la otra a uno le dice, ay, pero no se equiparan. Las cosas que yo te hacía a ti en la intimidad se supone que no se juntaran. Relativo a las amigas y el caso que ellas a mí se acercaran. Tu eres tu cara, te quedan mi reina, ahora es mi diosa, a seducir a las demás como envidiosas. Mi peli negra, mi peli rosa, al seducirla ya se me pone nerviosa. Otra cosa, duele otra cosa, sabe que en la cama tu eres talentosa. Todo se ignora, por más que la cosa, cuando otra me habla, se pone celosa. Será mi reina, ahora es mi diosa. El seducirla ya se me pone nerviosa. El seducirla ya se me pone nerviosa. El seducirla ya se me pone nerviosa. D.J. Williams, la maquina del rico. 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 D.J. Williams, la maquina del rico.